Después de haber ya manejado a través de la nevada, llegamos a Sprouts Farmer's Market. Ahí está el hielito. Es un supermercado de productos orgánicos y este tipo de ondas. Y entonces le vamos a echar ahí una checadilla. Seguimos acá en Colorado Springs. Estamos por entrar a este supermercado que se llama Sprouts, que es un farmer's supermarket supuestamente. Pero en realidad es un supermercado con productos orgánicos, panadería a la vieja escuela. Vamos a echarle una curioseada y a ver qué nos llama la atención y también a ver qué compramos. Entonces ya tenemos acá nuestro carrito y vamos a revisar Sprouts. Café. Tenemos muchos tipos de colorado cola natural. Vamos a su guayú, beef, venison strip, salmón ahumado, venado, pisonte. Leche de vaca de libre pastoreo, leche de cabra, kefir de sabores. Y pues hacen falta algunas cosas en la casa, entonces por eso también estamos aquí. De entrada, bueno, la clásica leche de almendras. Nos vamos a llevar un poquito. Y bueno, también tiene su propia marca, Sprouts. Estas no son orgánicas y entonces sí hay una diferencia de precio. Tenemos salmón grease, silk, una silk de chocolate grande. Tenemos califa, leche de avena, soya, espesadores vegetales de diferentes sabores. Eggs, cage free. Vamos a llevar unos huevos blancos de libre pastoreo, tamaño grande. Pumping Spice de avena para Barista Blend. Interesante. Miren qué bonitos jitomates. Todos orgánicos. Tenemos chile jalapeño, basil. Mission Street Tacos. Buen tamaño de tortilla de harina. Aquí tenemos una sección de panes refrigerados. De gluten free. Cero carbohidratos. Maletes de chía. Crepas. Tortillas hechas con pura clara de huevo. Increíble. Aquí vamos a intentar este que es un pan orgánico de masa madre. Que se ve bastante, bastante bueno. Entonces, hay pan de patata. Obviamente de diferentes tipos de trigos orgánicos de masa madre, integrales. Es una buena opción. No es barata. O hay muchísimas, muchísimas opciones. Tenemos más panes de masa madre. Y obviamente acá tenemos pan dulce. Tienen macarrones, mini brownies, macarrones de coco, lemon sliced cake, banana nut. Esto es lo que llevo. Huevo orgánico de libre pastoreo, leche de almendra y un pan de masa madre. Pues ya estamos por salir del supermercado. La verdad está bastante lindo afuera. En todos lados hay gente que no respeta. Pero bueno, aquí ya está empezando a nevar. Gasté alrededor de 13 dólares en tres artículos literal. Dos son orgánicos. Un pan de masa madre, unos huevos de libre pastoreo y leche de almendra. Bueno, este Sprouts es una buena opción para encontrar ingredientes un poquillo distintos. Si está nevando, el clima no está ayudando. Me cambiaron los planes. Yo iba a ir a la escuela de aviación de la Forza Aérea, pero buscando la camioneta que ya no sé dónde la dejé. Pues gente, la neva está súper buena. Fíjense nomás ahí cómo quedó mi micrófono. El viento está bastante duro, pero pues aquí estamos divirtiéndonos. ¿Conoces algún supermercado así? ¿Conocías Sprouts? Déjamelo en los comments. Nos vemos en la que sigue. Mientras tanto, besitos a las niñas.